Sí, efectivamente tenemos la posibilidad, me han pasado por la mañana, la habilitación de Edwin Tumiri, que es sub-20, Andrés Guillermo también sub-20, y por supuesto Alex Cáceres, el delantero paraguay. Junto con la dirigencia estábamos trabajando para incorporar algún jugador ofensivo y extranjero, no hemos querido anunciar antes, mientras no esté todo hecho, resuelto y que el jugador esté presente acá. Estamos contentos por ello, vemos muy buenas condiciones en él, él ha estado jugando hasta el viernes de la semana pasada, entonces está con ritmo futbolístico, simplemente necesita una adaptación y si eso se consigue en estos días es probable que lo podamos tener en cuenta para el partido del día sábado. Lo que más hemos visto han sido sus videos para la contratación, y en ellos, en su hábitat, en su club, en los clubes donde ha jugado, por supuesto que ha mostrado muchísimas cosas interesantes. Estoy seguro de que vamos a tener un jugador plenamente adaptado en unos seis días, siete días, en este va a llegar, va a llegar bien, pero calculo que no para 90 minutos, para un periodo más corto. A respecto de Nahualpan y Jiménez, tenemos muy buena información, hay bastante recuperación de parte de ellos y el informe médico es muy muy satisfactorio, imaginamos que para el subsiguiente partido también los vamos a tener a ellos ya, con posibilidades de ser considerados. Tabárez ha vuelto al trabajo recién el día de hoy y está bien, creemos que hasta el día sábado va a llegar muy bien, él es un muy buen profesional, tiene una muy buena condición física, hay que recuperar un poquito el ritmo futbolístico que ha perdido y que se pueda encontrar y adaptar con sus compañeros para lo nuevo que estamos intentando en el equipo. Los juveniles van bien, ellos necesitan más tiempo, nosotros necesitamos más tiempo con ellos para poder transmitir, inculcar todo lo que pretendemos. La firme intención de hacer un buen partido, no quisiéramos especular en que Bulo Bulo esté mal o está mal, queremos pensar que es el último campeón, es fuerte y que tenemos que prepararnos también muy bien para contrarrestar lo que pensamos que puede también surgir. Lo importante en este sentido es no subestimar y procurar que el rival no reaccione, no reaccione de todo lo que ha estado viviendo en el último tiempo. Así que vamos a trabajar en ello, en la cabeza de los jugadores para que no haya ningún atisbo de subestimación que es algo que siempre se da en el club. ¡Gracias!